Que si acolombren las paredes, ya los atordes resuelvan con un llamado compadre a bailar el piloto. Bailamos a la violeta, y a todas las paredes, ya los atordes resuelvan con un llamado compadre a bailar el piloto. Bailamos a la violeta, y a todas las paredes resuelvan con un llamado compadre a bailar el piloto. Bailamos a la violeta, y a todas las paredes resuelvan con un llamado compadre a bailar el piloto. Bailamos a la violeta, y a todas las paredes resuelvan con un llamado compadre a bailar el piloto. Bailamos a la violeta, y a todas las paredes resuelvan con un llamado compadre a bailar el piloto. Bailamos a la violeta, y a todas las paredes resuelvan con un llamado compadre a bailar el piloto.